la buenas toca tirar sumos por kinji ya que como sabéis en mi cuenta pues necesito un aturdidor más que la ambi sola como que deja bastante que sea la planta 6 y la 7 del de la defensa shiyu me las he pasado con b vale porque el otro grupo el que no está la azullua ni la ambi y deja mucho que desear pero bueno el problema es si me sale el lica o no si me sale la cuerda no sabré qué hacer así que vamos a ver qué pasa con las tiradas vamos allá la apuesta tiene en el chat han votado más a que pierda que a que no creo vamos a ver esto ya estoy a cero vale que si visteis el último vídeo vamos a ver si sale un early estaría tomajo ya le hice algún early pero de momento tiene pinta de que no una los as los as quieres perderlos vale porque la porque el billy y la corin como que es de tanque con el culo de un conejo con el conejo está aquí abajo ok hubiese preferido el dupe vale de uno de los personajes antes que eso porque así luego te dan más monedas para canjear en la tienda vale vamos a la segunda como a la segunda de momento nada una y da gracias joder una y da gracias no lo voy a buscar no lo pensaba buscar un bill bueno monedas para tirar ahí más adelante cuando lo tengamos con los y dupes son monedas extras para tirar necesariamente a unas cuantas ahora vale mirad a 30 no lo ento nada tenemos para una asegurado lo de darme más de una para que no los personajes donde están este no es ni bueno encima es vale mirad a 40 por favor una asegur una un air litio y si me hace llegar a 80 ¿qué ha pasado aquí con los as? 4 as estaría súper bien que saliese una lucid y una viper estaría súper bien porque todavía no las tengo por tenerlas no porque las vaya a bullear una corin y ahora bien 3 más este lo uso así que está bien otra corin mira una luz existe existe no tenía ninguna todavía la piper bueno de todas formas la van a poder creepear en 3 semanas así que da lo mismo si no la saco ya tampoco la voy a bullear nos quedan unas 4 tiradas más para asegurador esta es la quinta lo de los early's no una más ahí otro billy sexta o sea más bits no tío o sea ya tuve suficientes vents en el mar y la suiva me salieron 8 tío no me deis más bits por favor vale esta es la última que no tocamos los summons ya potenciados o sea que sería early aquí la siguiente ya no es early una A no sé si jugarme la he tirado otro multi y que a que me pase la misma que la anterior vez lo voy a hacer porque sé que os gusta el morbo de que salgan los dobles pero a mí yo preferiría tirar siglas ya os lo digo esto llegaría hasta la 82 así que tiene que salir vamos si pasas de la 82 ya retírate no a re-roll bueno vamos allá estamos ya pobrísimos si pierdo el pity seguiré tirando depende de lo que salga y no si otra vez no otra vez no otra vez no otro doble tío otro doble porque le salen los dobles al que no los quiere los dobles policía o pena bueno una se ha asegurado a ella la cosa es preferiría ganar el primero y perder el segundo no bueno la reina no me puedo quejar no la tenía no tenía la reina todavía y bueno aquí cara de surprise Pikachu una genji bueno pues de todas formas lo gracioso es que en el que ha salido primero la reina así que se ha perdido el 50-50 aunque luego se haya ganado así que la apuesta ganan los del no pero está bien antes de acabar el vídeo sobre todo para los de youtube una cosa comentar una cosa del bambu el bambu ni se os ocurra tirar por este bambu los que lo queréis usar con Suyuan no es bueno para Suyuan y King Yi para Suyuan y King Yi es mejor este porque este es bueno para Jane Doon vale este es de físico este te va a dar anomalía física vale es muchísimo mejor este aparte de darte la anomalía ateria que te vale para el grupo con la Suyuan y la Nicole el atraer que tienes es una pasada es muchísimo mejor que el bambu de David vale el otro si tenéis pensado tirar por la Jane Doon un grupo bueno para Jane Doon supongo que será en plan de con el Seth para activar ese bambu y luego lo más seguro que pongas a la Grace porque aparte han hecho que el disorder en este parche aturda así que bueno ya hablaremos de eso en otro vídeo no me enrollo más hasta que se vea el vídeo de Sumurs que ha salido pues bastante bien la cosa ahora a ver donde coño saco los materiales para subir las dos nos vemos en el próximo vídeo aquí en el centro de la pantalla tenéis otro vídeo que os puede empezar adiós